¿Por qué la cortina nada más? ¿Por qué ponen la cortina? ¿Pongan la música del invitado? No puedo tener un invitado, se llama el... Perdón, te pido mis disculpas. Estamos con un gran invitado, un gran guitarrista. En realidad baterista empezó siendo, pero... Se me ha detuvido de lo que vos crees, Raffo. Ah, lo acabo de decir. Claro. Y para todos los que escuchan, tenemos las noticias desde que comenzó Vórteres, esta es nuestra cortina y le pertenece a Daniel Raffo, que está en este disco que, increíblemente, él con su banda Kingsay, lo vamos a explicar un poco mejor dentro de un rato, va a cumplir 25 años, pero este es el primer disco que saca. O sea, tienen un solo disco. Estamos con Daniel Raffo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Cualquier cosa que no me acuerdo y te la pregunto. De mi vida. Y yo te tengo de registro de distintos lugares, ¿no? De distintos lugares. Y bueno, aprovechando un poco que... ¿Por qué la cortina nada más? ¿Por qué ponen la cortina? ¿Pongan la música del invitado? No puedo tener un invitado, se llama el... Perdón, te pido mis disculpas. Estamos con un gran invitado, un gran guitarrista. En realidad baterista empezó siendo. Pero... Hace más de tu vida de lo que vos creés, Raffo. Ah, lo acabo de decir. Claro. Y para todos los que escuchan, tenemos las noticias de que comenzó Bortere. Esta es nuestra cortina y le pertenece a Daniel Raffo, que está en este disco que, increíblemente, él con su banda Kingsay, lo vamos a explicar un poco mejor dentro de un rato, va a cumplir 25 años. Pero este es el primer disco que saca. O sea, tienen un solo disco. Estamos con Daniel Raffo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. O sea, cualquier cosa que no me acuerde, te la pregunto. De mi vida. Y yo te tengo de registro de distintos lugares, ¿no? Sí, sí. De distintos lugares. Sí, sí. Y bueno, aprovechando un poco que venías para acá, también me puse a recordar un poco tu historia. Y leí que empezaste como baterista. Bueno, a los 7 años, 10 años. Era guitarrista. No, no, no. Era guitarrista desde los 9. Pero cuando me empecé a dedicar a tocar en bandas, lo hice como baterista porque era algo que yo había pedido de chiquito y me pusieron una guitarra. Entonces dije, no, con mi primer sueldo me compré una batería porque me había quedado al caprichito. Entonces toqué unos años la batería. Y era de esos que tocan la guitarra, pero apenas estaban en la mesa con dos tenedores. Todavía, todavía, todavía. Sí, sí, todavía, todavía. Y cuando escuchás una banda, ¿sabés la guitarra o hacés...? Sí, hago, hago. Sí, permanentemente, sí. Oye, también hago las dos cosas, hago las dos cosas, hago las dos cosas. Bueno, vos sos de esa generación, o si bien tenemos la misma edad. Sí. Digamos, sos como el más joven de la generación de los grandes guitarristas, de un blues que nace en un barrio muy específico o en una zona muy específica de la capital federal, que es Flores, Floresta... Exactamente, estaban todos ahí. Claro. Y en el oeste también, en la zona oeste. Pero hacían otro blues, los del oeste. Sí. Yo creo que podríamos dividir los bluseros del oeste con los de Flores, Floresta y todo eso. Sí, podría ser. Se conocían igual. Sí, sí, se conocían. Se conocían, se conocían. Pero desapareció un poco esa generación. Bueno, a pesar de que hoy en día, vos que das clases, sos un gran maestro de guitarra, me imagino que muchos chicos han vuelto hoy en día a decir, uh, yo quiero tocar el J-Time, tal vez un poco más actualizado, de Bonamassa, de King, de ese tipo... Cuando me piden de Bonamassa digo, ando a estudiar. No, les digo, me da un poco de vértigo Bonamassa. Si hablamos de blues, este... Pero bueno, es... ¿Cómo recordás? ¿Por qué crees que se daban en esas dos partes del país tanto blues? No, no sé, pero... Mucha whiskería, a lo mejor. Puede ser, claro, claro, claro. Da sed el blues. Pero creo que llegó una información... Digamos, yo lo escuché decir a Lito Nevia, por ejemplo, que él escuchaba a Johnny Winter antes de los gatos. Si bien los gatos musicalmente no reflejan... No. ...un Johnny Winter, pero estaba Papo. ¿Me entendés? Entonces, y Papo fue el tipo que... Creo que a partir de él, se empezó a respetar un estilo de guitarra de los 60's, como era el estilo de Clapton, Peter Green y Mick Taylor, británico, que era lo que invadió en los 60 acá. Ah, entonces, después de empezar a investigar... O sea, a nosotros no nos llegó el blues americano del sur del Mississippi. No, ni ellos mismos. Ni ellos mismos. ¿Me llegó el británico? Ellos se tuvieron que ir a Inglaterra en la década de 60, los mismos grandes próceres del blues se tuvieron que ir a Inglaterra en la década de 60 porque explotó todo ahí. Entonces, de hecho, los mejores registros de blues que existen están hechos ahí, de los blueseros americanos. Entonces, acá llegó lo inglés, porque era la época y venía eso. Y si escuchás a Papo tocando los primeros discos de Papo blues, era igual a lo que tocaba Clapton con John May, cuando era jovencito. Era eso lo que agarró. Y a partir de ahí, creo que fue a partir de él, un poco fue el primer violero que tocó así blues. Sí, por lo menos... Claudio Gavis, por ejemplo, pero tenía un estilo más... En ese momento, en el glorioso disco, los gloriosos discos esos, tenía un sonido más yacero. Dos discos de Manal. Exactamente, pero tenía un sonido más yacero, no tan bluesero. Ahora tiene el sonido bluesero. Ahora no, hace varios años. Yo creo que lo adquiere con Manal sobre todo por el bajista, ¿no? Yo creo que ahí... Medina. Medina, que lo vi ayer, que estábamos viendo... El domingo lo vi. Ah, lo viste el domingo, bueno, ya lo... Estaba moviendo a ver para que venga a tocar acá al teatro. Para que junte un poco todas sus bandas, ¿no? Claro. Con tanta trayectoria. Sí, 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 es verdad. No todas. Menos una, puede juntar todas las bandas. Sí. Yo creo que ahí él adquiere un poco más de blues. A lo mejor porque ya lo tenía un poco más junado a Papo también, ¿no? Claro, claro, claro. Pero yo creo que él giraba alrededor de Papo, el estilo bien hecho en ese momento. Igual vos es capaz, un poco, Rafa, del estereotipo de lo que era ese tipo de guitarrista argentino de blues. Exacto, exacto. ¿Qué te crees que lo hizo tú? ¿Tu hecho de estudiar cosas que los otros no eran tan estudiosos? Yo no estudié. ¿No estudiaste? No, yo estudié batería. No estudié guitarra. Estudié guitarra de chico que era en los 70, no sé si esos libros pedorros que había. Sol, los pasos. No. Se ponen las noches, se ponen cancioneros. Exactamente. Eso era rasgueo. Rasgueo. Y después unos libros insoportables que, bueno, en un momento me olvidé. A los 20 años no me acordé más de nada y empecé a escuchar a Clapton y estaba todo el día con un grabadorcito rebobinando y sacando el solo uno por uno. Bueno, eso es un poco estudiar, ¿no? Eso, bueno, eso estudié muchísimo. En una cocina. Permanentemente. Y tú me vas diciendo, ¿qué van a romper la bola? Yo ya estaba casado, era muy chico. ¿Ah, te casaste muy chico? Sí, tengo mi hijo, es un gran baterista, tiene 30 años mi hijo. Es el Pato Raffo, que es un baterista. ¿El Pato Raffo es tu hijo? El Pato Raffo es mi hijo, claro. ¿Y es baterista? Y muy bueno. Sí, sí, es loco como la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cuando él nació me vio ahí, entonces me vio tocando la batería y bueno, le quedó, aparte escuchando el blu todo el día. Ahora, perdón, me quedé enganchado. Eso de tratar de sacar temas de Clapton, ¿es estudiar o practicar? Está muy buena esa pregunta, pero es practicar. Yo recuerdo que el chico había tomado clase de música, iba a estudiar y después no practicaba. Es estudiar, es estudiar, es estudiar. Y yo, gracias a Dios, me convencieron hace unos 10 años, 12, de dar clases. No quería saber nada con eso. ¿Vos no daba clases? Antes no. Qué loco, porque ahora decir que estudiás con vos, acá muchos chicos vienen con su disco y dicen, yo estudio con Raffo. Sí, 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 de hecho salió un disco muy bueno con 5 guitarristas, se llama 5 guitarristas de blues. Lo escuché el otro día y me encantó. Y de los 5, 4 estudiaron conmigo y uno tocó en mi banda. ¿Cómo te diste cuenta? Estamos mezclando. Es cierto que vos te podés poner, y muchos dicen, no, yo tocaba arriba de los discos, agarró, los más viejos decían arriba de los winks, otros decían arriba de casetera, que es más lo que nos tocó a nosotros, que era más fácil porque tenía pausa. Sí. Pero hay que tener un oído, porque vos, la batería, bueno, podés decir, bueno, acá está el jaeja, bombos, tum, patum, tum, pam, pum, bueno, lo podés ir sacando. Sí, sí. Pero es muy difícil sacar un acorde de fa con séptima disminuida, si no... ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía? Y tocaba la batería en la primera banda que toqué, miraba las manos del violero por donde iban, y después iba a mi casa, con la foto en la cabeza de la mano del guitarrista, que era muy bueno. O sea, como saliste músico, podrías haber salido asesino con ese... Bueno, sí, sí, con esa obsesión. Por suerte no encontraba en el cargador, en la guitarra no estaba a la vista, entonces seguí tocando, pero realmente trataba, era un poco así lo que hacía, y terminé horas y horas y horas y horas estudiando, creo que me quedo con el estudiando. Bien. Rafa, cuando... yo te decía, vos sos distinto al resto de los violeros, no quiero poner otro nombre de violeros, pero cuando laburaste un poco medio sesionista para bandas conocidas o todo eso, siempre tenías un sonido distinto, incluso que los violeros que la misma banda habían tenido antes. Es verdad, cuando yo toco con otros músicos, no es lo mismo, no es lo mismo. A veces digo, la puta, ¿por qué no hago esto en mi banda? ¿Por qué no metí esto cuando toqué el otro día? Pero no, pero sí, es muy fino lo que dijiste. Y mi pregunta es, ¿crees que es porque te hiciste bajo referencias de... bueno, Albert King parece la que más citas comúnmente, ¿no? Pero... Bibi. O Bibi King, bueno, todos los que terminan en King. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Está bien, pero no estás cerca de Johnson, por... No estoy cerca de Johnson, exactamente. Has hecho un tributo, pero no estás tan cerca de... No, te puedo hacer un mapa lógico de cuatro nombres, pero a ti te digo, o sea, me gusta mucho, mi primer héroe fue Bibi King. Bibi King, y después otro estilo, muy anterior a Bibi King, que era Teevon Walker. Teevon Walker. Y Bibi King lo cita como su máxima influencia. Entonces dije, ah, por algo era. Y después, Peter Green, que es un sucesor de Bibi King, porque es como un Bibi King recargado. Primer flutmack y después... En el único, sí. Después este perdió bastante su sonido, pero esos tres años que duró fue mítico. Esos tres años son tremendos, los diez años que vinieron después, esos tres años fueron tremendos para él. Sí, 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 terrible, terrible, terrible. Pero bueno, entonces tiene que ver, justamente, digo, mi gusto musical, ¿no? Porque los tres eran... uno era influenciado por el otro, entonces por algo será. Si te pongo tres temas de uno de cada uno, no vas a verlos iguales. Claro que no. Pero sí influenciados. Sí, sí. Cuando ves que somos un país del mundo, el rock es de héroes de guitarra, ¿no? La imagen del rockero sigue siendo un tipo medio encorvado, levantando, ¿no? Sí, sí, guitar hero. Nosotros vemos, sabemos lo que es una Fender, sabemos lo que es una SG, las genéricas se tienen, ¿no? Sí, total. Pero a pesar de tener ese lugar, de poder haber sido un héroe de la guitarra, optaste por un catálogo, por una forma de tocar, por...